Muy buenas gente, bienvenidos a este vídeo especial para mi canal y un vídeo un tanto personal porque os voy a estar mostrando mi colección de videojuegos retro, ¿vale? Vamos a hacer mención a un par de juegos que tengo por ahí sueltos y este vídeo va a estar dedicado, como podéis ver y apreciar aquí, a la saga The Legend of Zelda, ¿vale? Por eso estos dos Zelda que tenemos aquí van a estar presentes durante todo el vídeo para que tengamos una referencia de tamaños. ¿Por qué? Porque igual os saco un videojuego de la Game Boy Advance y os interesa comparar los tamaños, ¿vale? Entonces voy a hacer así para que tengáis una pequeña referencia. Vamos a empezar por hacer una pequeñísima mención a este Harry Potter y la Cámara Secreta de Game Boy Color, la portátil de Nintendo. Y para esta consola este videojuego fue un RPG de combates por turnos en el cual pues íbamos con nuestro Harry el Porreta, Hermión y Ron Whiskey y teníamos que solventar los combates por turnos, como en buenos RPG por la época, Pokémon estaba pegando fuerte, así que imagino que pensaron que la mejor opción para la portátil de Nintendo era hacer un estilo de combate por turnos. Por la época, ya por 2002, este videojuego tenía un montón de versiones dependiendo del sistema, no es la misma versión que jugamos si compramos el videojuego para Game Boy Color o para PlayStation 1 que para PlayStation 2 o PC, ¿vale? Tenían sus distintas versiones y cada versión era un videojuego totalmente distinto, así que era una época de mucha riqueza con un solo videojuego. Seguimos con este Donkey Kong 64 para la Nintendo 64 y es un videojuego muy icónico, ¿por qué? Porque es la primera y única vez que hemos visto a Donkey Kong en un videojuego en tres dimensiones. Sí que hemos visto juegos posteriores a este, pero han seguido la inercia de los Donkey Kong Country, que es avanzar hacia la derecha en videojuegos en dos dimensiones. Muy triste porque Donkey Kong 64 era un juegazo, lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo por los temazos que tenía y la introducción que era, vamos, brutal. Así que todos los fans de Donkey Kong, que ya estaréis hartos de elegiros a ese personaje en el Mario Kart o en el Smash Bros., imagino que estaréis conmigo en que Donkey Kong necesita un videojuego en 3D en condiciones con gráficos bonitos, como lo puede ser el Mario Odyssey o de ese rollo, pero ya basta de Donkey Kong Tropical Freeze y Donkey Kong en 2D, que ya hace falta uno en 3D, por Dios. Dale a like si estás de acuerdo. Seguimos con Perfect Dark, videojuego desarrollado por Rare para la Nintendo 64 y sucesor espiritual del GoldenEye. Antes de continuar con el video, me gustaría recordaros que os podéis hacer miembros de este canal pulsando en el botón de unirme, y también podéis dar al botón de gracias para dejar una pequeñísima donación y todo lo recaudado irá para crear más contenido de este estilo. Así que un saludo a todos y gracias por apoyar, también para Nintendo 64 y desarrollado también por Rare. Pero este Perfect Dark le supera en todo. Al igual que el Donkey Kong 64, esta maravilla gráfica solo era posible gracias al uso del Expansion Pack, que para que se entienda no dejaba de ser un módulo de RAM que duplicaba los 4 megas de la consola a 8, para así poder sacar el máximo rendimiento a la consola. Perfect Dark estaba ambientado en 2023, un futuro distópico donde el mundo está controlado por dos grandes corporaciones, y para que se entienda y para resumirlo diremos que están los buenos y los malos. Pero también se atrevía con temas de ufología, como por ejemplo laboratorios y alienígenas en el Área 51 de Estados Unidos. Un título que sí que se merece un remake, pero que por ahora solo se puede disfrutar en sistemas de Xbox. Ya que Microsoft compró esta empresa británica y desde entonces la productividad de esta misma ha descendido considerablemente. Solo ha hecho videojuegos para Kinect, algún Viva Piñata por ahí creo recordar, y para Xbox 360 se hizo un Banjo y Kazooie y para de contar. Y ahora sí, empecemos con The Legend of Zelda. Zelda Link's Awakening fue lanzado para la Game Boy de Nintendo en 1993, también conocida como el ladrillo de cuatro pilas AA. Allá por los 90 las traducciones no eran las mejores del mundo, y en lo que en Japón se conoce como Zelda, el sueño de Link, en el resto del mundo se conoce como el despertar de Link. Antes de comentar de qué se trataba la aventura, os quiero comentar que este videojuego tuvo dos versiones. La primera fue para la Game Boy lanzada en 1993, cuyo cartucho era de color gris, y posteriormente con el lanzamiento de la Game Boy Color, allá por el año 98 lanzaron la versión Deluxe, que no deja de ser el mismo videojuego solo que coloreado para la nueva consola de Nintendo. Ambas versiones del juego en occidente no inspiraban mucho con sus cajas, como podéis ver. Apenas se muestra el título del juego y un fondo de color negro. A lo que en mi opinión no es un buen marketing para vender el videojuego. A diferencia que en Japón, que sí que supo llevar el arte, que en occidente solo se quedó en el manual de instrucciones, a la portada del videojuego y los cartuchos. Como veis en pantalla, esta es la versión japonesa de The Legend of Zelda Link's Awakening original, lanzada en Japón en 1993 en perfectísimo estado para los 30 años que tiene este cartucho. Y es que los japoneses cuidan mucho las cosas, pero también se debe a que los juegos de Game Boy japoneses incluían una carcasa de plástico para proteger el cartucho en cada unidad vendida. Ahora mismo estáis viendo de fondo un gameplay de ambas versiones japonesas grabado de mi propia Game Boy Advance SP, para que podáis apreciar, si es que la calidad del video lo permite, la diferencia entre la versión en color y la versión Pocket del juego. También aprovecho estos instantes del video para recordarte que en este canal hemos jugado al remake de Zelda Link's Awakening, y que puedes mirar las listas de reproducción y ponerte los videos mientras juegas o haces tus tareas. No olvides apoyar con like los videos para así llegar a más personas, que no te pese el dedo ahí, que te sale gratis. Y también puedes compartir este video para que haya muchos más como este. The Legend of Zelda Link to the Past, conocido en Japón como Zelda no Densetsu Kamigami no Triforce, lo que en español se traduciría como la leyenda de Zelda, la Trifuerza de las Diosas. También conocido como Zelda III, es un juego de acción y aventuras desarrollado y publicado por Nintendo para la consola Super Nintendo Entertainment System, y años después a la Game Boy Advance junto a The Legend of Zelda Forest Wars. Esta versión para Game Boy Advance fue lanzada el 3 de diciembre de 2002. Zelda Link to the Past es el único juego de la saga Zelda lanzado para la Super Nintendo. Está aclamado por crítica y público como uno de los mejores juegos de Nintendo, y uno de los mejores de todos los tiempos, aparte de ser reconocido como una de las mejores entregas de la serie The Legend of Zelda. El juego incluye muchas de las características que hoy en día siguen vigentes en las sucesivas secuelas de esta franquicia, como las mazmorras multinivel, los entornos dinámicos, que esto viene siendo cambios de entorno totales, como puede ser mundo de luz y oscuridad, o cambios temporales como en Ocarina of Time, y artículos como la espada maestra y el gancho, característicos de la saga Zelda. Zelda Link to the Past fomentaba mucho la curiosidad al jugador y sobre todo fomentaba la exploración, ya que el mundo de Hyrule era enorme y a esto había que sumarle el mundo oscuro, ya que Ganondorf había tomado el reino sagrado en esta entrega y teníamos que explorar ambos mundos. Legendario videojuego magno, que su equivalente al día de hoy sería y es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que como sospechábamos antes de que saliera, siendo que su precuela Breath of the Wild se basaría en los primeros Zelda, solo faltaba incluir un mundo alterno, que en este caso fue el subsuelo. Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? ¡Gracias!